¿Qué quieres? Hablaste de un senador en la reunión. Búscale en el Capitolio, no me necesitas. Cuando mate al banquero, tus chicas deben llevarse el dinero de vuelta. Bien. Ten cuidado. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Bien. ¿Dónde está el senador? ¿Para qué eso no está bien? Sabemos lo que haría con él. Fin de la discusión. Tu deuda ha vencido. Haced una excepción con este anciano. No, el banquero nos manda a reclamarla. Tendré su dinero muy pronto. Ya es muy tarde. Un buen samaritano en Roma. Creí que todos habían sucumbido. Senador Egidio Troque. A ti no te debo dinero, ¿verdad? Busco al banquero de César. Ah, César Borgia. ¿Y tú eres...? Amigo de la familia. César tiene muchos amigos hoy día. Por desgracia, no soy uno de ellos. Tengo dinero. Es algo inaudito. Luchas con los guardias y ofreces dinero. ¿Por qué no te habré conocido antes? Es mejor salir de aquí. Sé de un lugar. Más de acá. Pero te crees que proteger. Los guardias no van a mostrarse muy a favor, si no lo entiendes. ¡No está derogado! ¿Hace los meses que creo que has escuchado la banda de Cava? Sí, ya veis. Obvio, hermano. El caso es que me lo de los van a procesar en Romaña. Decidíais que viva el embajador de la elección a la vecina. Debieron que estar afectando a las cartas. ¿Pero qué? ¡Socono! A ver, a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! No podemos estar aquí, le pese a los guías. Por aquí, malditas cartas. Nunca debí enviárselas al embajador. Ahora César me matará. Bienvenido al hogar de mi hermano Francesco. Gracias a Dios no está aquí. No me habla desde que descubrió lo de las cartas. ¿Qué has dicho que buscabas? Al banquero de César. Bien, debo satisfacer mi deuda. Pero claro, no tengo dinero. ¿Te reúnes con el banquero? ¿Dónde? Nunca lo sé hasta que llevo. Voy a uno de los tres sitios y sus amigos me llevan ante él. Yo te daré el dinero que debes. ¿De verdad? No me hagas esto. No deberías darme esperanzas. Gracias. 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 Gracias.